Hola amigos de Pisaba Vélez, estamos junto de Doro con Pozo, gerente de marketing de El Gile. Ya pueden ver la sonrisa que tiene en la cara, porque efectivamente El Gile se llevó los dos premios que teníamos en Pisaba Vélez para entregar en este Mobile World Congress. El primero, entregado por el equipo de Pisaba Vélez, fue una decisión casi unánime, y el segundo, entregado por, y el más importante aún, entregado por los lectores de Pisaba Vélez que votaron por el Gile 6 como el mejor teléfono de esta edición del Mobile World Congress. Eduardo, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que piensan de recibir estos premios por parte del equipo y de los lectores? Para nosotros en realidad esto es súper importante, creo que es un reconocimiento de un equipo al cual habíamos estado un poco lejos y que siento que realmente con este nuevo equipo podemos volver a conectar con ellos. El Gile hizo una tarea súper súper materia de poder escuchar realmente cuáles eran las necesidades que tenían en los usuarios y cuando uno es lo que conversamos, cuando uno toma el teléfono y tiene el teléfono en la mano, en realidad todo esto es un cuadro. El hecho de poder tener un equipo con una pantalla increíble, es muy grande, pero seguir siendo un equipo, uno lo va a manejar con una mano súper cómodamente, y sobre todo cuando lo compara con las referencias que había hasta ahora, hace que todo esto tenga sentido, en realidad sea un equipo súper complejo y lo más importante, súper bien pensado en qué es lo que realmente vamos a usar y qué es lo que los usuarios están solicitando para la gente. ¿Qué le dirías a la gente que está esperando un poco el PSG en Chile? Que tengan un poquito de paciencia o que punten todas las ganas para jugar con este nuevo equipo? Bueno, que junten las ganas, nosotros esperamos estar ya en mayo danzando este equipo en el mercado chileno. Y nada, que nos esperen un par de meses más, que en verdad vale la pena. Muchas gracias Eduardo. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.